Hola amigos, bienvenidos a la historia desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Hoy avanzaremos con la segunda parte de la gran batalla de caseros. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tus comentarios, preguntas o reflexiones abajo. Vayamos a la batalla de hoy. Habíamos dicho en el episodio anterior que con la deserción en masa de muchos jefes y de soldados de las tropas de Oribe y con la llegada de una fuerza enorme desde el norte, desde el Brasil, se había conformado hacia finales de 1851 lo que se va a conocer como el Ejército Grande. Este ejército que va a tener indudablemente una gran, gran envergadura en cuanto a su tamaño. Y este nombre de Ejército Grande se debe a que realmente no se había visto jamás en la región un ejército de dicho tamaño. Por eso, vamos a ver que distintos autores discuten sobre cuál era el tamaño de este ejército. Si vemos en las distintas miradas sobre los números de los efectivos del Ejército Grande, por ejemplo, encontraremos que Isidoro Ruiz Moreno, en sus trabajos, habla de que las tropas aliadas alcanzaron los 34.000 hombres. Aunque, para este autor, en la batalla no serían más de 23.000 en cada ejército. Para Félix Vés, en cambio, las fuerzas aliadas alcanzaron las 28.000 plazas. En coincidencia, Pablo Camogli señala que había en el Ejército de Urquiza algo más de 28.170 soldados. Y para el historiador militar Juan Beberina, en su trabajo monográfico con lujo de detalles, del cual ya hemos comentado algo, el ejército de esta primera triple alianza tuvo 27.849 hombres. Como sea, el Imperio del Brasil va a financiar a este ejército grande con un préstamo principalmente direccionado hacia las tropas del litoral y del Uruguay. Aunque este préstamo obviamente no era un regalo, Roberto Schmidt dice en su artículo que este préstamo fue de 100.000 patacones mensuales por un periodo de 4 meses. Ese dinero debía ser reconocido como empréstito con un interés del 6% anual que debía asumir el gobierno que se formase luego del derrocamiento de Rosas. Una maravillosa deuda externa de 400.000 patacones. ¿Y acá empieza la deuda externa? No, ya había estado la deuda externa, pero lo cierto es que deja una pesada herencia. ¿Dónde escuché eso? Pero hablemos ahora de este ejército grande. ¿Cómo estaba conformado y qué características tenía? El núcleo principal de este ejército lo conformaron las fuerzas entrerrianas del general Urquiza que eran principalmente de caballería. La mejor caballería sin lugar a dudas de todo el país. Solamente igualadas por la caballería correntina, de la cual podía disponer además Urquiza porque el general Benjamín Virasoro, gobernador de dicha provincia, era su segundo al mando de este ejército grande. Así que tenía la mejor de todas las caballerías. Estas fuerzas funcionaban a muy, muy bajo costo. Esto se debe a que estos ejércitos en líneas generales que acompañaban a Urquiza y que seguían de manera ciega en distintas y largas campañas estaban acostumbradas a grandes aspectos a funcionar con muy pocos recursos. Para decirlo en otras palabras, la principal característica de los combatientes de Urquiza está ligada al hecho de que eran gauchos. Y los gauchos en esa época y sus combatientes funcionaban a base de cinco cuestiones o cinco aspectos necesarios para la campaña. Primero, pastos y aguadas para los caballos. Y luego, tabaco, hierba y carne para el gaucho. Por lo tanto, podemos decir que eran ejércitos de bajo costo que aparte funcionaban viviendo de lo que se llama guerra de recursos. Que esto vendría a ser vivir del territorio. O para decirlo menos militarmente, eran ejércitos que arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Las armas clásicas de estas tropas eran la lanza, el cuchillo, el lazo y las boleadoras. Y cuando era posible, alguna arma de fuego y algún sable. Había infantería, pero en líneas generales solían trasladarse también montadas. De esta manera, el caballo era central para estos ejércitos. Por ejemplo, en el caso del componente entrerriano, estamos hablando de 30.000 caballos seguros que utilizaban. O sea que, y pensemos que el ejército grande va a utilizar 50.000 caballos. O sea, estamos hablando de una dependencia en este sentido del ganado caballar. El ejército entrerriano aportó entonces 10.670 hombres, de los cuales 9.000 eran de caballería. La vecina Corrientes llegó a la guerra otros 5.260 jinetes. Las tropas de los exiliados unitarios de Buenos Aires, con muchos soldados rosistas de las fuerzas de Oribe, obligados a incorporarse por la fuerza al ejército grande, fue de 4.249. A estos hay que agregar los 4.040 soldados de infantería y artillería del Imperio del Brasil. Los mejor armados y uniformados, y que además tenían algunos mercenarios europeos. Y por último, la fuerza de los colorados del Uruguay, con 1.671 hombres. Todos ellos suman unos 25.870, a los cuales hay que agregar el personal de Maestranza, Parque y Caballadas. Las distintas estimaciones oscilan entre 27.000 y 28.000 las fuerzas de este ejército grande. Una nota de color en este sentido es que muchos de los oficiales unitarios exiliados en Montevideo y que se sumaron al ejército grande habían sido, o lo eran, acérrimos enemigos de Justo José de Urquiza. Pero, ante el cambio de la marea y por conveniencia, se sumaron a este ejército grande. Entre ellos se han destacado Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Wenceslao Paunero, Pedro León Aquino y Gregorio Araos de la Madrid. Otra vez ese viejo loco. Loco la guerra. Respecto del ejército de Rosas, ya dijimos que buena parte de sus mejores tropas se habían perdido en la banda oriental del Uruguay. Pero aún así, Buenos Aires podía juntar, según la ordenada contabilidad del historiador militar Juan Beberina, unos 46.000 hombres. Pero, estos, la gran mayoría, estaban dispersos en distintos cuerpos y campamentos por toda la provincia. Por un lado, estaba la División del Norte, comandada por los generales Pascual Echagüe y Lucio Mancilla, cuñado de Rosas, y con coroneles de renombre como Martín de Santa Coloma, con un total de 7.500 efectivos, ubicados en Coronda, San Lorenzo, Zárate, Rosario y Ramallo. La división del centro estaba bajo el mando del mejor de todos los oficiales que tenía Rosas, y al único que respetaba a Urquiza. Nos referimos al general Ángel Pacheco, con 5.800 hombres, pero también dispersos en Rojas, Barrancosa y Guardia de Luján. Luego estaba la más alejada División del Sur, con 2.800 soldados bajo el coronel Pedro Rosas y Belgrano, hijo natural de Belgrano, de Manuel Belgrano, y adoptivo de Juan Manuel de Rosas, pero estaban dispersos en Laguna de los Padres, Tuyú y El Salado. La ciudad de Buenos Aires, con los distintos cuerpos y destacamentos, contaba con unos 17.800 hombres, aunque no serían llamados estos para participar en la batalla, ya que debían defender la ciudad. Por último, estaban las fuerzas acantonadas en la propia residencia de Rosas, en Palermo de San Benito. Unos 6.500 hombres y los que estaban en el campamento de Santo Lugares, otros 6.200 soldados. A este último lugar, llamó al restaurador de las leyes a que se congregaran las fuerzas suficientes, no todas, para enfrentar a quien se les opusiese. Y aquí es donde empiezan los problemas. Rosas jamás decidió enviar tropas para ayudar a Pascual Echagüe, reforzar sus fuerzas, para detener el avance de Urquiza. Y en este sentido, se nota cierta pasividad que va a marcar a casi toda la campaña del lado de la confederación rosista. Nunca tuvo una postura ofensiva ante el avance de las fuerzas de Entre Ríos y del ejército grande. Jamás envió tropas para ir deteniéndolo y jamás decidió hacer una campaña ofensiva, sino todo lo contrario. Y esto le iba a cobrar muy caro a don Juan Manuel de Rosas. En este sentido, entonces, Rosas se equivocó y tampoco planteó una aproximación de fuerzas contra el enemigo lo más lejos posible de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, presionaría a Urquiza y lo obligaría a desistir de su intento de invasión. De forma sistemática, desestimó los planes ofensivos de sus más calificados jefes militares como el general Pacheco o como el coronel Martignano Chilabert. Extrañamente, y contra su costumbre habitual en otras campañas, señala Félix Vest, en esta ocasión Rosas no entregó sus poderosas fuerzas a uno de sus generales para que las condujera según su ciencia y conciencia y empeñara la batalla lejos de la capital. En estas circunstancias, Rosas va a perder Santa Fe, como ya había perdido en su momento la banda oriental del Uruguay y esto va a terminar produciendo, por otros motivos, el alejamiento de su mejor militar, el mencionado general Ángel Pacheco. En este sentido, existen visiones diferentes o posturas encontradas. Por ejemplo, en el caso de Agustín Galimberti, en su trabajo de Juan Manuel de Rosas y el ejército de Buenos Aires, comenta que dentro de las fuerzas del restaurador existían desconfianzas mutuas que en este sentido iban a producir desinteligencias. Por un lado, se puede ver cuando se produce la concentración de fuerzas de Urquiza, diamantes, ya que se sabía, se esperaba, que el cruce del río Paraná se hiciera por corondas. Sin embargo, cuando este se produce, las fuerzas de Pascual Echagüe que debían hacerle frente no estaban. Esto va a generar muchísimas desconfianzas. Lo cierto es que Urquiza tomó de forma consecutiva la capital de Santa Fe el 24 de diciembre de 1851 y el 29 del mismo mes tomó Rosario. Muchas milicias que debían combatirlo se le unían. En plena retirada de Santa Fe, buena parte de la división de González se le amotinó y fue a sumarse a los invasores. Estamos hablando de las tropas que estaban bajo el mando del coronel Vicente González, el más que reconocido y famoso Carancho del Monte, el coronel y comandante de los Colorados del Monte, que eran la fuerza que había dirigido durante años el mismísimo Rosas. Y este Carancho del Monte, este Vicente González, era considerado prácticamente su mano derecha. Esto va a llamar muchísimo la atención y va a producir desconfianzas hacia este personaje. Imagínense entonces el grado de desconfianza que existía. Ojo, no todos entraron en esa misma lupa. Por ejemplo, en el caso del Capitán Prudencio Arnold o el mismísimo Coronel Santa Coloma que, como más orqueros, estaban muy cercanos a Rosas. El caso de Pacheco es emblemático. Dijimos que Urquiza respetaba y de alguna manera podemos decir que no deseaba enfrentarse a este militar, el más prestigioso entre los que contaba Rosas. Es que Pacheco era un verdadero militar profesional de escuela, formado por el mismísimo general San Martín como granadero a caballo, que había luchado en las guerras de la independencia desde el famoso combate de San Lorenzo, el cruce de los Andes, en Chacabuco, en Maipú, en la guerra contra Brasil y en la gran victoria de Ituzaingó o en las mismas guerras civiles y nunca había perdido una batalla bajo su mando. Tanto prestigio tenía que era uno de los pocos hombres a los que Rosas tuteaba. Sin embargo, algo había cambiado en la relación entre Pacheco y Rosas. El reciente suicidio de uno de sus hijos lo tenía sin ánimo y según varios testigos el general se encontraba apesadumbrado. A esto hay que sumarle una muy inteligente campaña de Urquiza para generar discordia en el bando federal. Dice Garimberti que Urquiza ideó el subterfugio de enviar cartas de seducción a Pacheco en las que se daba por sentado que habían llegado a un acuerdo. Estas cartas eran enviadas de tal modo que fueran interceptadas por las avanzadas de Rosas. Esto fue sembrando un rumor entre los oficiales de Rosas entre ellos el coronel Hilario Lagos de que Pacheco había traicionado la causa federal y muchos de estos llevaron esos rumores a Rosas. En el caso de Lagos se va a producir además desavenencias con su jefe que justamente su jefe directo era Ángel Pacheco y va a saltear su jefatura directamente hablando con Juan Manuel de Rosas. Esto va a generar discordias entre su jefe inmediato y el jefe supremo. De esta manera la idea que tuvo en su momento Urquiza de generar discordia entre las tropas mismas enemigas fue logrando su objetivo. Mientras tanto se va a dar el exitoso cruce del río Paraná de la caballería a nado sobre el caballo ¿A nado? Sí a nado aunque usted no lo crea y en el caso de la infantería va a cruzar el Paraná ayudado por la escuadra brasilera y va a desembarcar en el Espinillo a unos 20 kilómetros al noroeste de Rosario. Hacia el 8 de enero Urquiza comenzó a reorganizar sus fuerzas para aprestarse a la definitiva invasión de Buenos Aires. En este sentido sus tropas se ordenaron en formaciones de grandes unidades. La caballería completa la dispuso en seis divisiones y la infantería en tres divisiones la argentina la brasileña la oriental y la artillería quedó subordinada a su país de origen. Allí mismo en el campamento del Espinillo el 10 de enero se produjo además el célebre episodio de la sublevación de las fuerzas rocistas obligadas a pelear contra Buenos Aires produciéndose la deserción de las mismas con el asesinato de su jefe el coronel unitario Pedro León Aquino y de otros jefes. Este hecho tendrá consecuencias posteriores en la gran batalla de Caseros. Finalmente el 15 de enero de 1852 inició la marcha del ejército grande que para el 18 termina cruzando el arroyo del medio que es la frontera natural entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires marcando la etapa final o en inicio de la etapa final que va a tener su zenith el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. Ya dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires el ejército de Urquiza se alejó de la orilla del Paraná que era la ruta esperable para tener la cooperación inmediata de la escuadra brasileña y por ser el camino más corto en unos 100 kilómetros a la capital con mejores condiciones para las comunicaciones y como vía de escape o retirada en el caso de una derrota. Esto se debió a que Urquiza quería primar las aguadas interiores y los mejores pastos y ganados todos estos aspectos necesarios para mantener a una gran fuerza como era el ejército aliado sostiene Juan Beberina al respecto es sabido que el ejército aliado no llevaba columnas de víveres ni de forraje y que la subsistencia del personal y del ganado estaba enteramente subordinada a los recursos de la zona donde debían operar sobre todo era un problema serio la alimentación del excesivo número de caballos unos 50.000 además en el plano militar esto le iba a permitir privarle al mismo Rosas de esos mismos recursos lo mismo que de una posible vía de escape hacia el interior o de ayuda desde afuera hacia Rosas es así que por esa ruta el 26 de enero van a alcanzar Chivilcoy el 29 van a llegar a Luján y finalmente para el 30 van a alcanzar el llamado Río de las Conchas o Reconquista hasta entonces se habían producido algunos enfrentamientos bélicos entre ambos bandos en pequeños combates como el que se produjo cerca de Ramallo el 14 de enero cuando el coronel Rosista José Cortinas hostigó a una pequeña fuerza aliada o principalmente el 31 de enero cuando una parte de la vanguardia de Urquiza de 3000 efectivos al mando del general Juan Pablo López literalmente destruyó a una división de caballería liderada por Hilario Lagos e integrada por 3500 jinetes en la zona que se conoce como Campo de Álvarez sobre el Río de las Conchas produciéndoles unos 200 muertos cerca de 235 prisioneros y unas 26 bajas propias y 16 heridos lo cierto es que después de aquel enfrentamiento se comenzó a congregar el ejército grande al borde del Río de las Conchas a la espera de terminar de juntarse cuestión que se logró el primero de febrero hacia las 10 de la mañana y la idea era cruzar el Río de las Conchas esperando la resistencia enorme que debía producirse que era lo esperable en ese sentido que debía hacer Rosas inclusive la destrucción del Puente de Márquez cuestión que no se produjo algo que es llamativo hacia el 2 de febrero se logra traspasarlo acercándose al Arroyo Morón y preparándose para el final cruce de este arroyo hacia el 3 de febrero en el día en que se va a producir finalmente la batalla de Monte Caseros o de Caseros cuestión que veremos en el próximo episodio de la historia desconocida en donde analizaremos toda la batalla veremos las posiciones de cada uno de los regimientos de cada uno de los batallones cuáles fueron las debilidades y aciertos de ambos jefes cómo actuaron cada uno dónde estaban cada uno y cómo termina esta enorme gran gran batalla de la historia argentina pero eso lo veremos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima batalla! ¡Suscríbete al canal!